Ahora les invitamos a reflexionar porque los buenos somos más y es una campaña de 90 minutos. En una casa del barrio San Fernando en Cali, un director de teatro y una fonaudióloga decidieron que la mejor manera de vivir sus vidas era entregándole su tiempo y su dedicación a un grupo de jóvenes con una condición muy especial. Y así nace la Fundación Colectivo Teatral Infinito, que forma actores profesionales de teatro con síndrome de Down. Y es que Harold y Paula brindan a estos jóvenes y niños la posibilidad de llevar a cabo una vida artística. Con un equipo de profesionales expertos en teatro y pedagogía, llevan 12 años fomentando espacios de inclusión social. Inició pues viendo la necesidad de tener pelados con síndrome de Down, que hicieran un trabajo profesional en la parte del teatro. Y pues nos pareció que era una llave muy importante para sacar pues un trabajo de buena calidad. La invitación es a que el padre crea en este proceso. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad que tienen de competir socialmente, de comunicarse con la sociedad, así no hablemos. Es más o menos eso, o sea, vale la pena jugársela porque creemos que estos chicos a la hora de dar en la escena lo dan todo. Según cifras del gobierno, en Colombia se presenta un caso de síndrome de Down por cada 700 nacimientos. Una minoría que no entiende delimitaciones como es el caso del CTI, que hoy presenta a su público la obra teatral Elementos, donde harán gala de su expresión corporal y su habilidad para desarrollar los sentidos. Es como cuando tú tienes la arcilla o tienes unos elementos y construyes una obra de arte, en ese mismo sentido creo que es lo que ha hecho este director de esta sala, con unos elementos que tenía con un valor humano y poder presentarnos hoy al público una obra que como él lo dijo, no tiene comparación, no la hemos visto antes. La Fundación Colectivo Teatral Infinito es un ejemplo de inclusión social, de esfuerzo por los otros. La luz se apaga y la función termina. A uno, como ser humano, le mueve mucho el corazón para dar a conocer este espectáculo que toda la ciudadanía caleña se está perdiendo. Pero para Harold y Paula queda la sensación del deber cumplido, de haber dado un paso más en el camino correcto. Los buenos somos más. Gracias. 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 Gracias.